y bueno amigos ahí está el palomito está bajando, vean la paloma ahí vean ahí vean 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 el palomito vean 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 La brinco, que abierta mi gente No me juro, no quiero bajar de él Ya él le salió, ya sentí que le salió La paloma, ahí de la paloma Y no tiene anillo, mi gente No tiene anillo, la solita, coño, es una muñeca No tiene anillito La paloma no tiene anillito, pero está abierta, abierta La infeliz, abierta, para que los que tengan dudas Ahí está la palomita, mirala ahí Abierta, abierta, mire Ahí está el niño, se lo olí aquí ahora Ya se lo voy a quitar Mírala como está abierta, a ver Ok, no tiene anillo Ok, la que rompió el hígado, barrichita Mírale bien la cara a este, mira Este sí es el retrato del padre Mírale bien la cara Bueno, los dos, ¿qué es que los caga?